Voy a saludar a Horacio, el ninja Enrique, que está en línea. Él ahora organiza, esta noche se pelea desde las 7 de la tarde en adelante, ahora nos va a contar Horacio, artes marciales mixtas. Y bueno, Horacio es un tipo muy conocido, ahora vamos a hablar un poco de él, guardaespaldas o no sé cómo se le llama, pero ahora le vamos a preguntar. Las peleas con el acero Cali. ¿Cómo andas, ninja? ¿Qué decís? Soy Macu, buenas tardes. Hola Macu, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, qué presentación, ¿eh? Buenísimo, la verdad, te agradezco el corazón. A ver, empecemos por lo que ya se va a dar. ¿Qué pasa esta noche? ¿Qué estás organizando? ¿Qué es lo que te tiene tan ocupado? Bueno, esta noche, si Dios quiere, acá en el Senar, hacemos la décima octava edición del CAM. El CAM es un circuito argentino de artes marciales mixtas, donde está integrado por todos los peleadores de todo el país. Y bueno, y aparte, después, bueno, acoplándonos para que se difunda más el deporte, para que llegue a sus casas, salimos en vivo por el CAM 9. Y bueno, también tenemos parte de lo que es AMATER, que por eso estamos acá en el Senar, porque soy la parte de, bueno, de estar dirigiendo y manejando los movimientos del CAM. Estoy como presidente de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Contacto, donde hacemos residencia acá en el Senar por el tema de que es AMATER, y bueno, y preparamos a la selección argentina de MMA para que, si Dios quiere, antes del fin de año, pueda competir en un Panamericano y tal vez en un Mundial. Mirá qué interesante, o sea que los peleadores de la Argentina, los AMATER, vienen y se instalan ahí en el Senar, donde va a ser hoy esta noche lo del encuentro. Mirá, los peleadores, todos no, o sea, todos los que nos... Los AMATER, dije. Los AMATER, sí, los AMATER, o sea, también, los AMATER que se meten con nuestra asociación, o sea, porque nosotros estamos afiliados a la IMAP, yo te hago un paneo para que vos más o menos... Estamos afiliados a la IMAP, que es un centro regulador europeo donde lidera directamente con los altos eventos que se hacen en todo el mundo. Entonces, y a su vez, desde acá, nosotros de Argentina, y los demás países donde están afiliados a esta franquicia, que, ¿cómo se llama?, están para llegar, bueno, para llegar a los vuelos olímpicos y demás, ¿no? Claro, claro. ¿Qué es lo que dijiste vos, que por ahí se están preparando para participar internacionalmente? O sea, Artes Marciales Mixtas es un gran éxito en el mundo, especialmente en Estados Unidos, y acá en la Argentina tenés esa representación vos, o sea, es decir, que en la medida en que los peleadores tengan mejor calidad o mejor preparación y más actividades con gente que pelea bien, pueden participar también internacionalmente en el futuro. Mirá, lo que nosotros tenemos, donde yo estoy, donde la gente del CAM confió en mí y me está dando las posibilidades para que yo saque este deporte adelante, o sea, el CAM es una franquicia. Después hay otros eventos que tienen diferentes nombres que también promueven a peleadores. O sea, yo hablo por lo mío porque es lo que... Pero el CAM, claro. Claro, porque es lo que... O sea, vos lograste que acá en la Argentina te televisara Canal 9, lo cual no es fácil. Yo alguna vez lo he hablado personalmente con vos, en donde por ahí la televisión, viste, te exige determinadas cuestiones, que por ahí también vos tenés que coordinar con los peleadores por los pesos, por el entrenamiento, o sea, las fechas donde se hacen, la organización, los sponsors. Esto es un gran desafío para vos. Sí, es una gran gestión que la verdad que estoy... Me encanta el deporte porque, bueno, soy retirativo, siempre lo digo en diferentes reportajes, que yo este deporte me hizo encontrar el volumen de mi vida. La verdad que no desmerezco ningún deporte. Siempre y cuando a cada uno le haga bien es donde tiene que ir, por ahí es donde tiene que ir. Y la verdad que a mí esto me... No solamente me hace sentir como realmente que soy, sino me hizo aprender un montón de cosas, me abrió mucho la cabeza. Y la verdad que lo mayor de todo esto es que le puedo dar una aportancia y un valor importante a cada peleador, a cada chico que no se imagina el futuro que puede tener. No solamente acá, sino en diferentes países que está a nivel uno. Las MMA en Brasil, Estados Unidos, en Asia, están a nivel uno. Claro. Vamos a dejar un toquecito esto de las artes marciales mixtas. El otro día me hablabas, me decías que tu viejo te llevaba a ver boxeo, que veías boxeo, pero después vos te abriste con esto, con el tiempo, con los años. ¿Cómo llegaste a esto? Después contame un poco quién es Horacio Enrique. A ver, háblame de vos. Bueno, con toda humildad, ¿no? Bueno, yo empecé a trabajar en seguridad. Mi primero jugaba al fútbol. Jugaba al fútbol, llegué a primera en San Lorenzo. Para que te digas, mira lo que te estoy diciendo. ¿Jugaste en la primera en San Lorenzo? Jugué partido de nueve. Jugué partidos con jugadores amistosos y después estaba goleador de tercera. Y después, bueno, mis padres estábamos pasando un momento medio complicado. Y bueno, tuve que decidir por... Yo soy de Pompeya. De Pompeya. De Pompeya. Y bueno... Ah, ahí... ¿Eh? Perdóname que te saco. Justo hoy miré en Instagram una pizzería que le preguntaron hace dos o tres años, antes, o sea, cinco años antes, le preguntaron a Diego Maradona que había hecho con su primer sueldo y se fue a una pizzería de Pompeya con mi mamá. Mirá vos. Y da el nombre de la pizzería, que no me acuerdo ahora. ¿Puede ser la blanqueada? No. Otra. Y que dijo Maradona que la quiso comprar. Después, y me dice... Y le contó al periodista y no me la quisieron vender. Es una de las únicas cosas que me dijeron que no en la vida, dice. Bueno, mirá, ahí está. La blanqueada, que ya no está. La full call, que ya no está. La rumba y la tropical. Esa, la rumba, la rumba, la rumba. Ahí está. Ahí está su primer sueldo. Diego Maradona invitó a su mamá a comer pizza. Qué lindo, Diego, la verdad. Qué gente, qué persona. Y bueno, entonces después... ¿Y por qué hablándonos de San Lorenzo? ¿Qué pasó? ¿No te hicieron el contrato profesional? No, mirá, yo... Me iban a dar la préstamo a otro club y estaba con problemas en la familia también. Con problemas de salud. Y la verdad que siempre mis padres hicieron el esfuerzo más grande para que yo estara adelante. Pero bueno, también hay que tener suerte en el fútbol. Y una cosa va a llevar a la otra. Y entonces, bueno, fue pasando el tiempo. Fui... Tuve que adquirir otras actividades porque faltaban cosas que no podía dejar al azar. Y entonces, bueno, dejé el fútbol y de ahí empecé a trabajar con la seguridad. Pero yo paralela al fútbol hacía arte marciales, hago arte marciales de los 11 años. Entonces, ahí empecé con el tema de la seguridad. Y empecé con el tema de la seguridad, empecé trabajando, formando un grupo especial que estábamos en un hotel muy conocido acá de... Nómbralo. ...de Cerrito. Y en el Hyatt, igual ya no está. En el Hyatt, en el Hyatt que estaba... Que ahora hay otro. Y bueno, ahí empecé a trabajar y bueno, fui empezando a cuidar a todos los números uno que venían al país. Ah, en el Four Seasons estaban. En el Four Seasons. No, antes era el Hyatt. Sí, sí, se llamaba Hyatt. Ahí era el Hyatt. Sí, ahí era el Hyatt. Y bueno, y ahí empecé con el tema de la seguridad. Con el tema de la seguridad y bueno, hasta que por ser mediático, y tuve la suerte, bueno, te voy a repetir, de cuidar a todos los números uno tanto en el fútbol como en la mierda artístico, como empresarios y bueno. Sale un inconveniente con Jorge Acero Cali que va a descansar y que terminamos siendo amigos y siempre le agradezco. Sigo hablando yo a veces con la hermana y le digo que que él me hizo descubrir todo esto para que yo no me haga tanta mala sangre porque la verdad que hay que tener mucho mucho espíritu y mucha paciencia porque la verdad que no es fácil sacar un deporte acá en Argentina adelante. Claro, claro. Pero bueno... Pero al final mirá, que tuviste tres enfrentamientos y ahora hablás y te dejó enseñanzas. No, no, sí, sí. Y bueno, imaginate que la primera pelea que tuvimos fue en una par y... Llenaron. Fue algo... Fue algo... No, 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 gente afuera, 20 puntos de reiki lo hizo Fox. Olvidate, fue una cosa de loco. Esa fue porque ustedes pelearon tres veces, una cada uno ganó y un empate, ¿no? Una... Exacto, exacto. Una fue el empate, la otra la yo me desgarro, en la segunda de Mar del Plata me desgarro, tuve que abandonar porque... Pero bueno, pero hubo un par de... un par de cosas que no estuvieron bien, unos minutos que nos acordaron entonces quedó como... O sea, yo tuve que abandonar pero quedó... En ese momento estaba animal y suelto y él concurría ahí, yo me llamaron y ahí y fui mostrando todo cómo fue pasando porque hubo problemas con el reloj, con los tiempos, bueno, cosas que pasan y quedó como desafectada pero bueno, yo tuve que abandonar porque en el tercer round me desgarré. ¿Y cuál es la que vos le ganás? La que lo derrotás por nocado, ¿cuál es? La que yo le gano es en una par la última, la última y bueno, nada, pero bueno, ya te vuelvo a repetir, es una... Tengo un aprendizaje terrible y la verdad que conocí a un amigo porque la verdad que después de todos los vaivenes me conocí a la gran persona que era Jorge. Claro, mirá que interesante todos los aspectos de la vida. Bueno, Horacio, querido, yo te deseo lo mejor para esta noche. Te pido nombres a quienes cuidaste, por ejemplo, ¿cuáles son? Decime tres cosas que son importantes para cuidar a una persona conocida. A mi punto de vista el respeto, estar siempre atento, siempre tratar de dar un paso más prevenido por y tener un plan A, un plan B y un plan C. Claro. ¿Y a quiénes cuidaste, por ejemplo? ¿Con quién te hiciste amigo y de quién fuiste guardaespaldas? Maradona, Messi, uno de los que te tiró, Maradona, Messi y Luis Miguel. Nada más y nada menos. Gracias a Dios, no. Bueno, después estuve con Chávez, cuando vino, estuvimos en la mansión también ahí en el Zayat, con los Ramones, con Bon Jovi, con el Ramazotti, con un montón de gente. con un montón de gente. Con Madonna, Madonna, tú era dos veces que yo estaba solo ahí. No, era un grupo especial, era un grupo especial y bueno, yo estábamos siempre ahí. Así que, pero bueno, después yo quedé como encargado del servicio especial de seguridad personal y nada, y ahí fui llevándolo. Mirá que bien. Che, Horacio, te mando un abrazo fuerte. ¿Vas a hablar de esta noche ahí? ¿Vas a subir al ring o algo o no? Seguramente, porque voy a hablar de todo lo que estamos haciendo. Te vuelvo a decir, va a haber 18 peleas amateur, esto empieza hoy a las 19 horas y a partir de las 21 horas empiezan a grabar las pro y a partir de las 23 horas en Canal 9 sale en vivo. Qué bueno. Felicitaciones. Vos tenés que ponerte, viste como hacían todos los promotores, que se van ahí al centro del ring y las cámaras lo toman, viste, para que sepan que están ellos atrás de... Macu, yo sé lo que hago, Macu, yo trato de estar en todo. Yo soy el... Por más que estoy tratando todo de acá para allá, pero seguramente voy a tener una posibilidad para estar ahí y agradeciendo a todo el mundo y como siempre tirando buena onda para que este deporte llegue a lo más alto de Argentina. Te agradezco la invitación, la mesa, ahí estaremos con amigos, así que estaremos disfrutando un poco de la velada que organizaste de Artes Marciales Mixtas. Muchas gracias, Ninja. Para nosotros va a ser un placer. Bueno, que Dios los bendiga a todos y gracias por dar nuestra oportunidad de hablar. Hasta luego. Por favor. Chao, Horacio. Gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Horacio Enrique, el ninja, que organiza esta noche ahí en el CENARD. Así que hay que estar atentos. Un gran esfuerzo como empresario, una buena persona, Horacio. Y Canal 9 lo transmite en directo como nos acaba de contar.